Suscríbete. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. La empresa Imagen Pública Consulting y su presidente Mario Abreu presentó la noche de este lunes más reciente encuesta sobre la preferencia electoral para las elecciones presidenciales de 2024 según el estudio con una muestra de 1,400 encuestados en todo el territorio nacional del 15 al 30 de agosto de este 2023 sobre la preferencia electoral para la primera vuelta. Otorga el presidente Luis Abinader un 47.7% por el Partido Revolucionario Moderno PRM a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo un 37.8% y a Ben Martínez del Partido de la Liberación Dominicana PRD un 11.7%. En el caso de Ramfis Domínguez, la encuesta le da un 1.2% a Miguel Vargas un 0.2% y un 1.3% dijo otros. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.